¿Qué es el Instituto de Acceso a la Información Pública? ¿Qué tan mal se están manejando los fondos públicos? Efectivamente, si usted se fija, quienes han administrado los fondos en el marco de la pandemia no tienen una buena evaluación. Sin embargo, este es como parte del resultado por lo cual se crea una nueva secretaría, que esta finalmente es la que va a terminar diciendo que todo está bien. Aquí lo que hay es un desinterés y una falta de cumplimiento de lo que establece la normativa jurídica. A pesar de las sanciones que puedan generarse por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, no hay un mayor trabajo por parte del Tribunal Superior de Cuentas, por parte del mismo Ministerio Público y bueno, por parte del Poder Ejecutivo que debería estar sancionando a estas instituciones que dependen de ellos mismos. Ahora, ¿cómo avanzan esas denuncias que ustedes han presentado ante el Ministerio Público sobre todos estos actos de corrupción en el marco de la pandemia? Bueno, en el marco de la pandemia se han presentado 12 informes, de los cuales únicamente hay un requerimiento fiscal que no fue tan sustanciado por parte del mismo Ministerio Público, los demás no hay requerimientos fiscales, sin embargo, en el país ustedes se observan que no hay hospitales, los ventiladores mecánicos no van a terminar llegando ni en diciembre ni de Navidad, sino que tal vez para Semana Santa, esperando otra pandemia seguramente. Bueno, en este caso la Secretaría de Estado debió haberle solicitado al comisionado presidente de Conatel que presentase su renuncia por presentarse una inhabilidad establecida en el artículo 17. Aquí es donde, en las cosas mínimas, es donde las personas evidencian efectivamente si son transparentes o no y bueno, los resultados los vemos ocho días después de un nombramiento en donde no ha existido ninguna acción. Bueno, si Inves H es el que los compra, seguramente que los van a comprar de buena fe nuevamente y vamos a tener el mismo resultado. ¿Cuál es el tema del alcalde capitalino? ¿Se ha admitido el antejuicio, el abogado? Sí, se admitió finalmente la solicitud de antejuicio, hay que darle seguimiento para ver qué Uferco finalmente presenta ante esta causa. Bueno, si usted se fija, hubo un pago de 1.200 millones en el caso de los hospitales, no tenemos todavía respuesta de los hospitales, todavía hacen falta que lleguen dos hospitales, tampoco están funcionando y habría que ver si no es la misma metodología de compra que se genera en donde no funcionan en el país. Efectivamente, estamos trabajando en otras investigaciones, la verdad que las emergencias nos están generando bastante trabajo porque los fondos no se están utilizando de la manera más correcta y una vez nosotros finalicemos estas investigaciones las vamos a dar a conocer. De hecho, es parte de una indagación que se está haciendo de manera previa porque las compras no se han finalizado de acuerdo a lo que nos han manifestado y estamos dando seguimiento para emitir los resultados. Bueno, el tema de los huracanes, las tormentas también son parte para poder evitar la mediatización en el caso de la pandemia, sin embargo, tenemos que ser nosotros responsables, los medios de comunicación, la sociedad civil, de informar sobre el avance o no avance de esta circunstancia. La intencionalidad es opacar el trabajo que viene realizando el Instituto de Acceso a la Información Pública y lógicamente el Consejo Nacional Anticorrupción, porque finalmente esta secretaría va a hacer indicadores, va a hacer investigaciones, va a determinar qué es lo que se investiga y qué es lo que no se investiga, tal como lo dijo en algún momento los comisionados del IAIP, el conejo está cuidando las zanahorias, o sea, ellos mismos van a dar los resultados de lo que ellos hacen. Pero aquí se viene a ver entonces el verdadero objetivo que tienen. Efectivamente, ese es el objetivo, tapar, evitar los resultados que se están dando, por lo tanto tenemos que apoyar y fortalecer el trabajo que vienen realizando estas instancias como el IAIP.